Me gusta... es raro, porque me gusta el hip hop, la música, creo que es hip hop, me gusta mucho Akon, Chris Brown, pero también me gusta Whitney Houston, Celine Dion, ¿entendés cómo que es? Y el ritmo también me gusta, así que no puedo decir me gusta esto, porque para entrenar siempre tengo que tener música Y no sé, cuando estoy viajando en el avión me pongo Celine Dion, ¿entendés? Como que lo elijo todo Si fuese por mí, viviría comiendo pastas con crema Kinder, Kinder Bueno, Kinder Bueno Blanco Bien, ¿Coleccionabas los juguetitos? No, porque me gusta el Kinder bueno, no el Kinder sorpresa La barra, claro Sí, no, el Kinder sorpresa No, pero para el demás chico Se acabó muy rápido el Kinder sorpresa Sí Aparte, sale, tenés que vender el auto para... No, sí, sí, es verdad, es verdad Michael Jordan, que la verdad me gustó mucho Y después una película que me gusta mucho, me gusta, es vieja, Guardianes de Altamar Guardianes de Altamar, no la recuerdo Bueno, mírala, Guardianes de Altamar No, la voy a mirar La teo tatuada, make it happen Bien Australia, increíble Volví enamorada, fui cuatro veces y las cuatro veces vuelvo cada día más enamorada de ese país Un montón, no puedo nombrar, pero bueno, no sé, a ver, una de mis mejores amigas Y del club, todas, las amo a todas, son los más en el mundo Y no, con todas, porque me llevo guardo con Majo, con un montón Kai de Berti, otra de mis mejores amigas, y son de distintos clubes, de Saint Catherines Claro O sea, pero sí Bueno, con Majito me encanta jugar, nos entendemos bastante Y a nivel club, Viquita Villalba Del club, un partido que me acuerde... La final me gustó, cómo jugué La final de Contra Geva me gustó Porque sacando la final, viste, que en la final puede pasar cualquier cosa Siento que cumplí, que por ahí ayudé al equipo Esa, me gustó, me voy a quedar con esa además, pero por la alegría que me dio Cuando voy a alguna gira, el primer día elijo un asiento en el micro Y no me muevo de ese lugar, y no me importa la persona que se me siente Como que, yo no me voy a mover de acá, y las chichicas lo saben Es como, ah chicas, acá se sientan, y no se sientan Porque ya es mi cara de normal, porque salí Delantera, meto a Vicky Villalba En el arco, a Clary, toda la vida Bueno Vicky Villalba Lo estoy haciendo con las chicas del club, eh Bien, bien Defensora, Juli, Dimenio y Florcita Y... ya, ya está Claro, uno más, así hacemos, rotamos, entre y sale Y Martu, no Sí, Martu Triñanes y pongo de para cambio también a Valen Marcucci ¡Gracias! 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 ¡Gracias!